Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con el top de personajes para batalla de alianza extrema Así que quédate para saber cuáles son Bueno y vamos a empezar Aquí tenemos el programa semanal Que sería modo normal Y el modo extremo que es lo que importa ahora Así que vamos a ir diciendo sin requisitos Para universal superhéroe Combate superhéroe Detonación varón Universal supervillano Velocidad superhéroe Combate supervillano Y sin requisitos, sin requisitos Así que vamos a ir a nuestro equipo como recién estábamos Y el primer personaje que deben subir al máximo sería Capitán América Está haciendo 2 millones pero tienen que tratar de hacer 1.900.000 Porque si no el juego lo detecta como un error Y él sería el primer personaje que sería combate superhéroes Y yo lo uso también para día libre Ya que mi cable no supera los 600 Tengo que mejorar los cromos y mejorar todavía los urus de cable Que le haría mucho más Pero el Capitán América fácilmente Como está equipado así Con este vuelisco Como están aquí en detalles Es el primer personaje que recomiendo subir Que le va a ayudar mucho para subir el puntaje en batalla de alianza Extrema, día libre Y combate superhéroes Ignorar la defensa Ahí tenemos 164 de daño crítico Falta todavía subir Imagínense cuánto haría Si me está llegando un millón Este Capitán América así tal cual está Hay que subir apenas un poquito Un 2% Casi nada 2,90% Y tan rebasada alguna estadística Como ignorar la defensa más que nada Pero aún así es el primer personaje que recomiendo Para batalla de alianza extrema Vamos al segundo personaje Que va a ser también su amigo El soldado del invierno Este soldado del invierno está siendo cerca De los 400k Le está haciendo eso Porque no tengo el obelisco de energía STP de energía Que sería este Que tiene cable Que lo estoy por conseguir Me faltan pocos cristales 900 Para desbloquear la misión Que ahora lo voy a decir Con este está siendo arriba de un millón El soldado del invierno Que lo pueden conseguir aquí fácilmente Voy a dar las recomendaciones Para conseguir Esos CTP de energía Algunos gratis Aquí En la historia Por completar Esta 13-8 Nos dan A Blue Marvel En rango 6 Y nos dan CTP de energía Bueno Esa sería la primera Después Nos vamos a Batalla legendaria Y estas son las maneras de conseguir Aquí en Thor Ragnarok Se van a dar ELA Y si suben el traje mítico De ELA Le dan CTP de energía Después en Black Panther Subiendo el traje De Killmonger a mítico Yo no lo pude conseguir Porque no tengo Pack de biometría Para subir el traje Pero subiendo su traje También tiene un CTP de energía En Avengers Infinity War No, la verdad que no sé No me he fijado No Creo que no Hay otro tipo de obeliscos Y dan un cromo Aparte aquí Bueno, aquí Yo voy por esto Tengo que comprar este pack Y puedo enviar Un selector de CTP Selector de PC Así por uno Así que voy a Ir por esto Ya lo tengo mítico El traje Como saben Bueno, no saben Creo que no lo he mostrado En la cuenta Tengo a Pymultron El mítico Ahí está mítico Así que solamente Tengo que conseguir 900 cristales Y ese sería El segundo personaje El soldado al invierno Así tal cual está Está haciendo arriba De los 300k Casi 400 Así que Segundo personaje Para día Batalla extrema Velocidad Vamos a ir Para la batalla De extrema Super villanos Héroes Combates Y sería Apocalipsis Este personaje Está haciendo 500k El mío No llega a 300 Me falta Subir El conjunto De ISO A todo A full A full Subir el equipo Los gurús Como están avanzados Y algunos Normal Tengo que seguir Subiéndolos Y Obviamente Es haber la secuencia Eso si no lo voy a poder mostrar Hubiera estado más completo El video Pero bueno Eso Más que nada Era un top De los personajes Que hacen más Las batallas extremas La secuencia La verdad que No Tampoco la sé Por eso Puede ser también Que mi batalla Extrema De él Es baja Porque no hago bien La secuencia Pero aún así Yo pienso también Que depende Depende también De cómo Nos tenemos equipados Más allá De las habilidades Después Tenemos Vamos a Otra más El sería Combates Super villanos Día libre Acuérdense Capitán América Y combate Héroes Sería Capitán América Vamos a FUURR Detonación Hombres Obviamente Cable Está haciendo Casi Llegando A los 700k A los 700.000 Pues si no saben Que es lo que es K Y está así El equipo Está al máximo Lo más que se puede El ISO Estamos subiendo todos Fuerza de Jorge Cabrera Nos está dando Un 30% Nos falta un 10% Que sería lo máximo Y quedan 40% El equipo Tenemos sus Grúos legendarios Heroicos Aficionales Ninguno avanzado Ninguno normal Y estamos subiendo todos A PUL Habilidades Están al máximo La información Esta sería Hay que subir un poquito Ignorar la defensa Aumentar el daño crítico Y la probabilidad crítico Creo que es 75% O 50% La verdad que nunca Le ve al máximo Y también eso va a Depender de los cromos Que tenga Ese sería Detonación Hombres Y después Sería Super villanos Universal Antiman Así Sin estar A tier 2 Me está haciendo 200 Arriba de los 200.000 Tiene el equipo Que aumenta el daño Y el daño crítico Aumenta el daño El daño 200% Y el daño crítico En 34% Que eso eleva Las estadísticas Así Así como está ahora Aquí En información del error Obviamente Me falta ignorar Defensa Casi nada De recarga Las habilidades Están así Y el equipo Todavía está A 18 Y no están A full Tengo que seguir Subiéndolo A veces Es cuestión de suerte Subir esto Y a veces Recomiendo hacerlo De a uno Por uno No da mejor Automática Menos que tengan Muchas biometrías Y puedan pagar Que había unas ofertas De biometrías De Anti-Man Así que este sería Un personaje De Universal Supervillanos Anti-Man Que está haciendo Con un CTP De energía También Que se equipa Para él Arriba del millón Casi dos millones También Subimos El conjunto de ISOs Las habilidades Obviamente Al máximo Cuando tengamos A Tier 2 Obviamente El equipo 20x4 Vamos a equipar EURUS Elevando aún así Más de la puntuación Sin tener el CTP De energía Así que sería Otro personaje Más para batalla De extremo Y vamos al último Que sería Nova Yo no lo uso Uso a Thor Porque Todavía no lo tengo A Tier 2 Pero Nova Con el CTP De energía Está haciendo Arriba del millón Bueno Como no puedo decir Como se equipa Pero es Parecido Igualmente Como está equipado Cable Así Tal cual está Equipado Cable Lo equipamos A Nova Y D10 Quedaría Bueno Esos serían Los personajes No puedo hablar Mucho de Nova Pero he visto Videos Donde hace Más de un millón Y sería El mejor personaje Para Universal Héroes Así sería Ese sería El top Bien cortito Y obviamente A tener en cuenta Que deben subir Las estadísticas De los cromos Tratar de conseguir Ignora defensa Todos los ataques Ataque físico Ataque energía En las opciones Aleatorias Aquí abajo Yo tengo que aún así Mejorar este cromo De pantera negra Y elevar Los demás Aquí no pude lograr Que me diera Me salió El máximo Nunca me había salido Un cromo Al máximo Sería Mítico Digo yo Pero esto Sería en la fase 7 Del cromo Nunca me había salido Por eso lo dejé Todos los ataques Tiempo de recarga Pero aquí estaría bueno Que te salga Ataque de energía O Ataque físico Enhorar defensa Daño crítico O todos los ataques Así que bueno Eso sería Como por ejemplo Con este cromo Todos los ataques Defensa física Ataque físico Ataque de energía Y esas serían Las recomendaciones También unirte A una alianza Que te den Todas las estadísticas Que van a aparecer Aquí al costado Una alianza Que esté a nivel 30 No importa la tienda Si está a 1, 2, 3 Porque eso no va a variar En el daño Que te voy a mostrar ahora La bonificación de alianza Que te va a dar Altar en una alianza Que te va a dar Más que nada esto Aumenta el daño crítico La probabilidad de crítico Y aquí te va a dar Tiempo de recarga de habilidad Así que bueno Espero que te haya servido el video 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 un poco corto Pero para no aburrirlos Y que lo puedan ver completo Porque a veces pasa eso Si Si hago un video muy largo Los requisitos Aquí van a ser Más allá de que están Para que manden Gente que recién Empiece en el juego Van a ser Que hagas batalla de alianza Y que puedas ayudar En conquista Si no sabes nada De eso Que es lo que es No mande solicitud Porque solamente Voy a aceptar gente Por ejemplo Aquí me manda Uno de 25 Que podría llegar a aceptar Pero como me doy cuenta Que es una persona Que ya tiene otra cuenta Que ha empezado a jugar Por los personajes que elige Por ejemplo Spiderman no te sirve para nada Te puede salir Para duelo dimensional Apenas estés empezando Porque Bronze No me acuerdo Que es la primera liga Plata No me acuerdo Pero la vez más Ahí ven las elecciones Que tienen No es por Denigrar a nadie Pero es una alianza Que está al máximo Y bueno Costó subirla Y por eso Requerimos de personas Que tengan personajes En tier 2 Que suban al personaje Para subir su puntuación De batalla de alianza Así que Un saludo a todos No olvides dejar tu comentario Aquí debajo De checar la descripción Y activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De los videos Y estamos a horas A menos de 2 días De la actualización De Deadpool Que nos traerá Bueno Ahí están viendo la imagen Que nos van a traer A Zylo Que dominó A Deadpool Un traje nuevo Para Cable Y un personaje Un clon Que no me acuerdo Como se llamaba El clon malvado De Cable Una copia barata De Antimada Algunos decían Y el personaje Misterio Ya sabemos que es Phantom Mech No sé si añadirán Algún nuevo personaje Y todos dicen Que será misión épica Esperemos que sí Solamente A juntar Recursos Para subir A este personaje Como fue Con Doctor Strange Y Wolverine Así que nos vemos pronto En otro video Espero que te haya gustado Chau chau No olvides de checar La outro Que sigue a continuación Chau chau Bye Chau 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 Gracias por ver el video.